Y ahora vamos a la última Mirada News con las noticias que no alcanzaron en el informe semanal. Hola, bienvenidos a la última Mirada News. Soy Juan Carlos Sampié. El lunes 13 de octubre un terremoto de 7.4 grados de intensidad sacudió a Centroamérica, pero en realidad no fue tan grave. El comandante Ortega ni siquiera se despertó. Representantes de Ineter explicaron que el movimiento telúrico no se originó en el fondo del mar como pensábamos. La causa fue el meteorito, que salió despedido de la Tierra para regresar al espacio exterior. Fue una reversión microlocalizada de la fuerza de gravedad. Es raro, pero ocurre. Especialmente en Nicaragua, donde hasta la ley de gravedad se reescribe por decreto presidencial. A consecuencia del temblor se suspendieron las clases en todas las escuelas del Pacífico del país. La precaución fue tomada porque la mayoría de las escuelas fueron construidas por la empresa del diputado Yacen Martínez. Una encuesta reveló que Rosario Murillo es la personalidad mejor calificada en toda la historia de Nicaragua. La muestra se basó en niños y niñas de edad escolar en toda la franja del Pacífico del país. En segundo lugar se encuentra Naruto. Y en tercero, One Direction. El presidente Daniel Ortega reveló que el teólogo brasileño Leonardo Boff lo convenció de que el canal interoceánico a través del lago Cozibolca era la única opción de Nicaragua para salir de la pobreza. Por eso, si se encuentran al comandante haciendo fila en el súper, tengan cuidado con lo que le dicen. Vecinos del Loma de Montserrat en Managua reportan que el ingeniero Francisco López, vicepresidente de Albaniza y tesorero del FSLN, tiene un tigre de bengala en su casa. Según veterinarios, la exótica mascota puede comer 40 libras de carne al día y llegar a pesar 800 libras cuando es adulto. Vean el lado bueno. Los terrenos de la casa de Francisco López colindan con el centro escolar Instituto del Poder Ciudadano y se encuentra a unos 200 metros del colegio americano. Ya estuvieran haciendo un paseo al zoológico del tío chico, donde el tigre hará las delicias de los niños. O esperen que se escape y que llegue a su escuela para que los niños hagan las delicias del tigre. Estoy seguro que el zoológico de López tiene estándares de seguridad similares a los de los mejores zoológicos del mundo y es imposible que se escape. Con permiso, alguien toca la puerta. Telemaco Talavera aseguró que durante la excavación del canal interoceánico solo se usarán explosivos una vez en el 1% del área del lago. O sea que será como en Hiroshima. Eso hace toda la diferencia. Por un momento me estaba preocupando. La empresa china HKND anunció que durante la construcción del canal necesitará diariamente 37.5 toneladas de arroz, 25 toneladas de vegetales, 12.5 toneladas de carne para alimentar a los 50 mil trabajadores que construirán el megaproyecto. No hay frijoles ni maíz en esa lista porque no habrá mano de obra Nica. Ese era un cuento chino. Sin embargo, prepárese para un beneficio inesperado en la construcción del canal. Tendremos la madre de los restaurantes chinos, la gran china Nica. El plato del día, sopa de aleta de tiburón por tiempo limitado mientras hayan tiburones. Con suerte, permanece abierto después de que terminen de construir el canal. El banco Citibank cierra sus operaciones en Nicaragua porque ya no quedan sujetos de crédito que no tengan a su nombre por lo menos una tarjeta de cititopada. Si no se alegren mucho, todavía tienen que pagar su deuda. Confucio fue uno de los que inventó la confusión. La Universidad Centroamericana prohibió los concursos de belleza como parte de su política de género. En represalia, los concursos de belleza prohibieron la competencia intelectual. Ahora nunca sabremos por qué los niños son el futuro. Los medios oficialistas de Corea del Norte publicaron una fotografía de Kim Jong-un como evidencia de que el líder no ha muerto. También están vivos el monstruo de Loch Ness, el Yeti y Matusalén. De esta manera llegamos al final de la última Mirada News con todas las noticias.